¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo as de bolas trampa en One Piece Odyssey. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que crear todas las bolas trampa. Lo primero que tendremos que hacer es ir recogiendo todos los objetos brillantes que veremos por el juego para conseguir ingredientes. También los conseguiremos al romper barriles y cajas, aunque estos solo los podremos conseguir una vez. En cambio, los objetos brillantes aparecerán cada vez que entremos en la partida. Igualmente la mayoría de ingredientes se consiguen de forma automática durante la historia al derrotar enemigos o al completar misiones secundarias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Para poder crear todas las bolas trampa, primero tendremos que basar en la historia hasta que Usopp puede aumentar su habilidad de crear hasta el nivel 3 usando 6 fragmentos de cubo. Cuando tenga la habilidad de nivel 3, simplemente vamos a cualquier campamento o restaurante y elegimos la opción de crear para crear las bolas trampa. Hay que tener en cuenta que no hay forma de saber cuáles hemos creado. En la descripción del vídeo encontraréis un listado de todos los ingredientes y dónde conseguirlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.